Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver un ejercicio de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años de la asignatura de matemáticas 2. En concreto es un ejercicio que nos presenta la universidad complutense. La opción del examen es la B y el ejercicio es el número 3 y corresponde con el modelo de 2024. Es decir, no es el examen, es el modelo que nos propusieron unas semanas antes o meses antes del examen para que nos pudiéramos preparar bien el examen. De todas maneras estos ejercicios no sólo son útiles para los estudiantes de Madrid, son útiles para estudiantes de toda España, incluso para aquellos que se presentan a las PAO o EBAU o como le queráis llamar, de normales, las ordinarias, las de 18 años, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, este vídeo es para mucha más gente de la que pensáis, así que compartid este contenido porque creo que es muy útil para mucha gente. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, os recuerdo que en mi canal tengo gran cantidad de vídeos que os pueden ayudar a repasar este tema de geometría en el espacio. En concreto, estos dos códigos QR os llevarán a un tema de vectores y a otro de rectas y planos. Y te digo que tengo mucho, mucho, muchos ejercicios resueltos de este tipo. No dudes en preguntarme y yo te contesto bien en los comentarios o bien mediante un correo electrónico a la dirección que tengo habilitada para el canal. Y por otro lado, antes de comenzar el ejercicio, os recuerdo que si queréis estar al día del contenido que subo semanalmente a mi canal, os tenéis que suscribir y activar la campanita. Así estaréis al día del contenido que subo semanalmente. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya sabéis que a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones económicas en mi cuenta Bizum o en mi cuenta Paypal, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo gratuitamente a YouTube este tipo de contenido. Y ahora sí, ya después de esta pequeña pausa publicitaria personal mía, yo no hago publicidad a nadie, me hago publicidad a mí mismo, como veis. Vamos a resolver este ejercicio de geometría en el espacio que me parece muy interesante. El ejercicio dice lo siguiente. Se considera el plano pi, z igual a 1 y la recta r. x igual a 1 más lambda, y igual a 2 lambda y z igual a menos 1 más lambda. Se pide lo siguiente. Apartado A. Determinar la posición relativa entre el plano pi y la recta r, así como el ángulo que forma r con la normal a pi en caso de ser incidentes. Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante. Y después continuaremos con los apartados b y c, que son todavía más interesantes. Escribo el vector director y un punto de la recta r. Como está en forma paramétrica, es sencillo. El punto es el 1, 0, menos 1 y el vector director 1, 2, 1. Escribo el vector normal del plano. Es 0, 0, 1. Os recuerdo que el vector normal del plano se obtiene a partir de la forma general de la ecuación del plano y sus componentes son iguales a los coeficientes numéricos que multiplican a la x, a la y y a la z. Puesto que en esta ecuación del plano no hay ni x ni y, los términos del vector normal de las coordenadas x y y son 0. ¿Vale? Importante este detalle. Resuelvo el producto escalar de los vectores n por v. Me queda igual a 0 por 1 más 0 por 2 más 1 por 1. El resultado es 1, que es distinto de 0. Lo cual me permite decir que la recta y el plano son secantes. Ya hemos hecho la posición relativa. Ahora hay que calcular el ángulo. Debemos calcular el ángulo que forman los vectores con la fórmula que tenéis en pantalla. Coseno de alfa es igual al valor absoluto del producto escalar de la normal del plano por el vector director de la recta dividido el producto de los módulos. Tened en cuenta que me piden el ángulo que forma la recta con la normal del plano, no con el plano. Eso es muy importante porque si fuera el ángulo que forma la recta con el plano habría que utilizar seno de alfa. Sustituyo y como veis me va a quedar 1 dividido raíz cuadrada de 6, que si racionalizamos es raíz cuadrada de 6 entre 6. Calculamos el ángulo mediante el arco coseno de raíz de 6 partido 6, que me da aproximadamente 1,15 radianes. Si queréis expresarlo en grados serían 65,9 grados aproximadamente. Continuamos con el apartado B. Calcular la proyección ortogonal de la recta R sobre pi. Y aquí estamos ante un clásico ejercicio que se puede hacer de muchas formas diferentes. Yo voy a hacer un esquema para visualizar mejor lo que vamos a hacer, pero tened en cuenta que yo voy a hacer un solo método. Hay muchos más métodos. Lo importante es que lleguemos al mismo resultado. Mirad, aquí está el plano pi y esa es la recta R. Se calcula la ecuación de un plano sigma auxiliar que contiene a R y es perpendicular a pi. La intersección de ambos planos nos proporciona la recta pedida. Esta es una metodología. Mirad, ahí está el punto P, el vector V de la recta y el vector normal del plano. Y ahora defino ese plano sigma, como veis, ahí. Y la intersección del plano sigma y el plano pi nos da esa recta de color rojo. ¿Lo tenemos claro hasta aquí? Perfecto, porque aquí está la clave. Se puede hacer de otras maneras. Se puede hacer la proyección del punto P sobre el plano y utilizando el vector director de la recta, pues, sacar también la proyección, pero yo en este caso he preferido hacerlo así. Los datos que utilizaremos para calcular la ecuación de sigma son el punto P, 1, 0, menos 1, el vector director de la recta R, 1, 2, 1, y el vector normal del plano, 0, 0, 1. Calculo la ecuación general del plano mediante determinantes. Ahí tenéis la ecuación general del plano. Será x menos 1 y menos 0, z más 1, primera fila del determinante, 1, 2, 1, 0, 0. Desarrollo el determinante utilizando la regla de Sarrus. No dejéis de hacer esto vosotros en vuestra libreta para aseguraros de que sabéis hacerlo. Y llegamos a la ecuación del plano 2x menos y menos 2 igual a 0. Lo dicho, hazlo en tu libreta porque si no sabes hacer el determinante, no podrás terminar el ejercicio. Y si no sabes hacer determinantes, también tengo un vídeo donde te enseño a hacerlos. Pregúntame en los comentarios y yo te lo digo. Una vez disponemos de ambos planos, la recta pedida es esta que acabo de recuadrar. La recta S es, en forma general, z menos 1 igual a 0 y 2x menos y menos 2 igual a 0. Con fines pedagógicos se obtienen las ecuaciones paramétricas, despejando la ecuación S. Vamos a poner que z es igual a 1 y que y es igual a 2x menos 2. Definimos el parámetro lambda, x igual a lambda, perdón. O sea, lo que hago es asigno un parámetro, x igual a lambda, que no sé ni hablar. Y ahora me quedará la recta S, x igual a lambda y igual a menos 2 más lambda y z igual a 1, siendo lambda un número real. Quizás, en vez de poner lambda, podría haber puesto otro parámetro, como mu o alfa. Pero bueno, he dejado lambda y ya está. Por último, tampoco me va a afectar a lo que es la ecuación de la recta R, que también está con lambda. Pero que sepáis que es conveniente poner otro parámetro. Vamos ya con el apartado C. Calcular un punto de R que se encuentre a distancia 2 del plano pi. Ejercicio muy interesante. Se toma un punto genérico de la recta R, que será 1 más lambda, 2 lambda y menos 1 más lambda. Se calcula la distancia de ese punto al plano en función del parámetro y se iguala a 2. Ahí tenéis la fórmula que nos da la distancia de un punto al plano y sustituimos. En la ecuación del plano, A mayúscula vale 0, B mayúscula vale 0, C vale 1 y Z, ojo aquí, vale menos 1. Porque la ecuación general del plano es Z menos 1 igual a 0. Operamos y nos va a quedar menos 2 más lambda. Haced esto en vuestra libreta y aseguraos de que llegáis al mismo resultado que yo. Igualo a 2 y obtengo dos soluciones. Como la ecuación es con valor absoluto, me queda menos 2 más lambda igual a 2 y menos 2 más lambda igual a menos 2. Obtengo dos valores de lambda, 4 y 0. Solo me piden un punto, pero yo voy a hacer los dos. Sustituyo lambda en la recta R, primero por 4 y luego por 0, obteniendo los puntos 5, 8, 3 y 1, 0, menos 1, que son los dos puntos de la recta R que distan dos unidades del plano pi. Y con esto hemos terminado y pasamos a la despedida. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Como veis, este ejercicio de geometría en el espacio es muy interesante, ya que se tocan muchas de las partes fundamentales del tema de geometría en el espacio. Y además se presentan distintas herramientas muy importantes para resolver este tipo de ejercicios, como el uso de planos auxiliares y la utilización del concepto de punto genérico de una recta. Ya sabéis que si queréis estar al día del contenido que subo a mi canal, hay que suscribirse y activar la campanita. Así estaréis al día del contenido que subo semanalmente. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que compartierais estos vídeos con las personas que están preparando este tema. Estoy seguro de que les puede ser de máxima utilidad a todas esas personas este contenido. Hay que darle difusión. Y así, además, me ayudáis a que el canal crezca poco a poco, con paso lento pero seguro. Por otro lado, ya sabéis que a mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones económicas en mi cuenta Bizum o en mi cuenta Paypal, mayor será la probabilidad de que yo continúe subiendo de forma gratuita este contenido a Internet. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.